Este martes se realizó la entrega de las primeras mujeres que murieron en una cárcel en Honduras. Estas murieron entre quemadas, asesinadas a tiros y con armas blancas. Ángel García perdió a tres de sus familiares. 23 de las mujeres murieron a causa de armas de fuego y blancas, mientras que las otras 23, quemadas en el incendio que se registró durante una reyerta, al parecer entre integrantes de dos pandillas enemigas. Lourdes Ardón busca información de su hija Kimberly. Ando buscando, tal vez aparece el cuerpo de mi hija, sea muerta, sea viva, pero lo que quiero es darme cuenta, pues si está muerta, pues mi modo que me la entreguen. Varios de los cuerpos ya fueron entregados a sus familiares, mientras que 10 de ellos estaban pendientes de ser reclamados, según el portavoz del Ministerio Público. Hasta ahora no se sabe cuánto tiempo llevará a identificar a las mujeres quemadas en la peor tragedia ocurrida en una cárcel para mujeres en Honduras.